Hoy volvemos con uno de los más grandes, Juan Gabriel, con la canción, cantando la canción Ya lo sé que tú te vas. No te lo pierdas, quédate hasta el final porque vamos a ver a un Juan Gabriel muy joven, creo que del año 86 si no me equivoco, y vamos a verle en su plenitud con una canción increíble, con mucha tristeza y con mucha pureza, con mucha energía al mismo tiempo y su voz va a ser impresionante seguramente. Así que quédate hasta el final y me dejas un comentario al final del vídeo con qué te ha parecido su voz. Antes de ir con el vídeo, que vamos enseguida, por favor suscríbete al canal si no lo estás todavía y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchísimas reacciones de reacciones musicales, divulgación musical, canto coros y no quiero que te pierdas las próximas. Subo mucho de Juan Gabriel, así que para no perderte los próximos vídeos suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. También, si puedes, si quieres apoyarme en el canal para que yo siga creando vídeos, te animo a que lo hagas y tienes por aquí el botón unirme que me ayudaría mucho. Si das clic vas a ver que tienes ciertas ventajas y tal por apoyarme y también te dejo un enlace en la descripción del vídeo donde puedes realizar la aportación que desees. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a poner un poco en contexto y vamos ya con el vídeo. Quería analizarle a Juan Gabriel un poco en su juventud o por lo menos en su plenitud y he elegido una interpretación de ya lo sé que tú te vas en directo o en vivo. Si no me equivoco fue en Texas en 1986. Le vamos a ver joven, le vamos a ver con una voz, bueno ya vais a ver, portentosa que he visto unos segundos y vamos con ello. Venga, sin perder tiempo vamos allá. Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Bueno, como veis le vemos a un Juan Gabriel joven. Creo que estaba celebrando sus quince años, si no me equivoco, corréjeme en comentarios, si no. Sus quince años de carrera musical 1986 y eso, le vemos joven, le vemos con una voz como de calidad, ¿no? Y le escuchamos hablando de un texto de tristeza. Ahora seguimos y vemos. Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro amor Me pasé la noche Y una voz, le escuchamos una voz súper delicada, ¿no? Siempre es como muy fluida, le escuchamos los finales como que los deja un poquito Nos pasé la noche Y lo deja un poco así en el aire Como muy bello, muy bonito Casi sin dormir Ya no sé Que tú Te doy Guau, qué pasada, qué pasada, qué pasada Fíjate qué conexión De la voz que tiene, ¿no? Ha unido muy bien con su voz De cabeza Ya lo sé Que tú Es su voz de cabeza Y lo ha hecho muy bien Llamativo decir Que no lo había comentado Que tenemos por atrás Una orquesta No sé qué orquesta es Pero le da un toque muy O sea, como engrandece la canción de Juan Gabriel Seguimos Que quizás no volverás Que muy triste soy, serán Mis mañanas y demás Hasta cuándo volverán A mil brazos, no lo sé Bueno Increíble porque ahora Le acabamos de escuchar Una voz más intensa Hasta cuándo te vas como ¿No? Como más poderosa Más proyectada El texto, chicos El texto Está hablando De tristeza Al saber que se va Una persona Y resulta que Informándome un poquito Y leyéndose Por ahí en otros vídeos Que he visto Y tal De comentarios Porque yo la canción No la veo Pero sí me informo Sobre ella Parece ser que Juan Gabriel La compuso Para su madre Cuando supo Que debido a sus problemas De salud Pues Era inminente Su marcha No sabemos cuándo se fue Pero que se iba a morir Vamos Y esta canción Se la compuso A ella Por eso tiene Tanta tristeza Tanta pureza Tanta verdad En la letra Y en su voz Es muy bonita Wow Esto es muy agudo Ya no sé Ya no sé Mi amor Muy agudo Muy bonito Y ahí utiliza Una voz mixta Une Su voz de cabeza Con su voz de pecho Y está Interesante Está muy bien Porque Se le nota Se le nota Expresando Su letra Lo que dice Y a su madre Y eso es lo bonito Tengo que cortar Tengo que cortar Porque mira El agudo Lo emite Perfectamente Imagínate Imagínate que es este Y luego lo vibra Al final de la nota Muy bonito lo que hace Fíjate como lo hace De decirnos adiós Yo te deseo Buena suerte Hasta nunca Mi gran amor Y luego lo que hace 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 ¡Guau! Que pasada Que final Que voz Que voz Le vemos Le estamos viendo A Juan Gabriel En sus mejores momentos En plenas facultades Que es maravilloso Y también es maravilloso Ver una grabación Verle así Y verle en una grabación así Como antigua ¿No? Que el sonido no es perfecto Que la imagen no es perfecta Tiene su encanto Verle en todo eso Bueno Te está gustando el vídeo Déjame un buen like Si así está siendo Y por favor No te olvides De suscribirte al canal Y activar las notificaciones Y la campanita Porque estoy subiendo Muchos vídeos De reacciones musicales Y subiré más De Juan Gabriel Y no quiero que te pierdas Los próximos Así que para no perdértelo Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Y la campanita Hazlo ya Y seguimos Con Juan Gabriel Y luego es capaz De tener esa flexibilidad En la voz Que después de haber hecho Un agudo portentoso Grandioso Luego empezar una sección Mucho más dulce Mucho más aireada Mucho más tierna Ta ta Adiós Te está diciendo Adiós a su madre Escuchamos batería Violines Guitarra También es genial Verle así Guapo Así Con el traje Con la rosa Que le estamos viendo Y luego Insisto En su banda Que es maravillosa Incluso No teniendo El sonido perfecto Porque no es el sonido perfecto Lo que estamos escuchando Pero La batería La orquesta Con el director Con los violines Con la guitarra eléctrica Que hay por ahí también Bueno Es que Hace un aura Un ambiente Genial Me encanta Toda esta melodía Del violín Evoca Muchísima Melancolía Muchísima tristeza Muchísimo Se ve que Se ve que la ha compuesto Él con mucho Con mucho cariño Adiós Amor Gracias Adiós Amor Que bonito Un poquito de vibrato Como habéis visto Y le llama Adiós amor A su madre Es como que hay momentos Que no sabe Como esos momentos En los que te pasa algo Tan importante O potente Y te quedas sin habla Parece que son esos momentos Parece que está en ese momento Que la canción También tiene instantes Así como que Va a cantar Pero no canta Por la noticia Me imagino Por lo que te he contado antes Por la noticia de su madre Fíjate como abre la boca Así En horizontal Te vas Así Esa es su manera De su técnica Fíjate como hace Por ejemplo Y al final Son Es como una expresión De dolor De Te vas Te tienes que ir Y le dice Buena suerte Es muy curioso el texto Es interesante Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Guau 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 Que pasada Que pasada Chicos Cuanta emoción En poco tiempo Porque cuando canta Lo hace con Todo su poderío Con toda su emoción Con todo su sentimiento Y cuando estaba diciendo Gran amor Esa nota Que la ha hecho Larguísima Larguísima Con toda la potencia Del mundo Y luego vibrándola Un poquito al final Que le ha quedado Le ha quedado espectacular Debe estar El público Debió De sentirla Como si se la cantara Al oído O delante A Juan Gabriel A una persona A ti misma Adiós Amor Guau Guau Se está dejando la piel Una Una Qué maravilla Escucharle así Qué maravilla De verdad O sea Es Una Por un lado Una belleza increíble Escucharle así De esta manera Y por otro lado Te dan Nos está transmitiendo Esa sensación De dolor De tristeza De melancolía Que le estamos viendo En la cara Porque si fijas Cómo está cantando Estas últimas notas Con ese dolor Con esa dureza Es increíble Y ya está Guau Ha terminado Ha terminado aquí chicos Ha terminado aquí Le vamos a dejar por aquí Le vamos a dejar por aquí Guau He terminado Sin habla La verdad Este tipo de reacciones Este tipo de canciones A uno le dejan Como con Pues eso Con los sentimientos A flor de piel Y sin habla Directamente Es una pasada Esta pureza Primero Que Juan Gabriel Componga Haya compuesto A su madre Insisto Que creo que es a su madre Si no corregidme Pero a su madre Este tipo de canción Con este Con este mensaje Con este sentimiento Con este Con esta letra Y tan bonita Porque la letra Es muy bonita Pero la canción En sí es preciosa Con sus melodías Con su voz Con su orquesta Con su armonización Con todo Con la batería Con todo Con todo Con todo Absolutamente todo Y es genial Ver a un artista Tan Sincero En ese sentido De querer transmitir Querer comunicar Lo que siente Su sensación Con la muerte O con la salud De su madre Con los problemas Que ha tenido Etcétera Y que te lo dice así Honestamente Honestamente Es una pasada Todo esto Una maravilla Chicos A uno le deja Sin habla Todo esto Déjame por favor Tus impresiones Me encantará saber Que te ha parecido Esta canción De Juan Gabriel Déjamelo en un comentario Que me encantará Leerte Intentaré responderte También Porque me imagino Que no te habrá dejado Esto no deja igual A nadie No deja igual A nadie Sobre todo A los que nos gusta Juan Gabriel Así que déjamelo todo En un comentario Y por favor Antes de terminar No te olvides De suscribirte Al canal Jualo Music Y activar las notificaciones Y la campanita Ya sabéis que Mi misión es Hacer felices A miles de personas Mirante a la música A millones Que algún día seremos Y lo hago con estos vídeos Reacciones musicales Divulgación musical Canto coros Y me gusta mucho Reaccionar a Juan Gabriel Así que no te pierdas Los próximos vídeos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Y la campanita Estoy riendo Porque ya me está costando Incluso decir Esto que lo hago Todos los días Y en todos los vídeos También Por los sentimientos A flor de piel Por la alegría Por la felicidad Y por la música Si puedes apoyarme En el canal Te lo agradecería mucho Tienes abierto El botón Unirme por aquí abajo Ya sabéis que estoy Creando vídeos a diario Y necesito Busta colaboración Para que yo siga Creando vídeos a diario Así que si puedes Y quieres hacerlo Dale al botón Aquí abajo De unirme Accederás A miembros De Juanlu Music Que tienes ciertas ventajas Y yo estaré Totalmente agradecido También te dejo Un enlace En la descripción Del vídeo Donde puedes realizar La aportación Que desees Un millón de gracias Y ya sabes Que si no puedes Hacer todo esto No te preocupes Porque ya me estás Aviviendo mucho Si te suscribes al canal Si le das La campanita Si le das like Si compartes el vídeo Si le das me gusta Y si comentas el vídeo Así que Si quieres regalar Felicidad a alguien Si crees que esta canción Le puede gustar A alguien de tu entorno Trabajo Amigos Familia Hijos Lo que sea Comparte el vídeo Dale al botón De compartir Por aquí abajo O copia el link Del vídeo Por aquí arriba Y envíaselo A esa persona Por Whatsapp Por Telegram Por donde sea Por redes sociales Y así Le estamos Dando felicidad Dando alegría O por lo menos Sentimiento Y emoción A su vida Porque la música Es felicidad Y entonces Si seguramente Tengas esa persona En mente Que le guste Juan Gabriel O le guste Este tipo de canciones Tan bonitas Con un mensaje Tan sincero Etcétera Envíaselo por Whatsapp Por donde sea Y así me estás ayudando A dos cosas Como siempre te digo La primera es que Hacer felices a las personas Mediante la música Que es mi misión Y también la segunda Me estás ayudando A que mi canal Juanlu Music Siga creciendo Y siga desarrollándose Y podamos seguir Haciendo muchos vídeos más Así que haz todo esto Comparte el vídeo Suscríbete al canal Como te digo Y por último Déjame en comentarios Si tienes más sugerencias Sobre vídeos Que pueda analizar Y reaccionar De Juan Gabriel Seré todo oídos O mejor dicho Seré todo ojos Para leeros en los comentarios Y nada Cualquier sugerencia Que tengas Déjamela en comentarios ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado el vídeo Haz todo esto Como te he comentado Comparte Suscribe Like Y todo esto Y un millón de gracias Por llegar hasta aquí Hasta el final del vídeo Espero que tengas un feliz día Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao